Bueno, hora de levantarse. Blas, oye Blas, ha sonado el despertador. Blas, levántate, despierta, despierta. Blas, despierta. Blas, ¿dónde estás? Ah, me parece que ya sé lo que le ha pasado a Blas. Seguramente mientras que dormía, unas criaturas extraterrestres han bajado y le han pedido a Blas que se fuera con ellos. Sí, eso es, eso es, eso es lo que ha tenido, lo que ha tenido que pasar, seguro. Y ahora Blas está en el espacio, seguramente con los marcianos. Blas, Blas, ¿estás allá arriba, Blas? ¿Qué tal se está allá arriba, Blas? ¿Qué tal se está con los marcianos? ¿Con quién hablas? Oh, Blas, Blas, pero me quieres decir qué tal te ha ido con los marcianos. ¿Te ha gustado, Blas? Epi, me acabo de levantar y estaba en la cocina haciéndome una papilla de avena. Oh, Blas, que yo pensaba que te había pasado algo verdaderamente emocionante, que te habías ido con los marcianos y estabas haciéndote una papilla de avena. Epi, ¿qué estás hablando de marcianos y el espacio? ¿Otra vez te has dejado llevar por tu imaginación? Sí, me había imaginado todo, Blas. Verás, unos marcianos habían bajado de Marte y en realidad me estaban buscando a mí y aterrizaron aquí y todo el edificio empezó a temblar. Y había un ruido muy raro, muy raro, y todas las luces de colores empezaron a parpadear. Y entonces Blas, unos marcianos muy graciosos que atravesaron la pared y que tenían antenas y los ojos encima de la cabeza y tenían unas piernas como los pulpos, ¿sabes? Tenían una boca muy grande, muy grande. Y el labio de abajo les tropezaba siempre en el de arriba al hablar. Y decían todo el rato así. Piu, 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 piu. Epi, vamos a desayunar. Copos de avena. Yo no quiero copos de avena. ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, Blas! Oh, Blas, 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 han llegado los marcianos. ¿Qué hacemos? Dices que se quieren papilla de copos de avena. ¿Qué? ¿Copos de avena? ¡No, Blas! ¡No, Blas! ¡No, Blas! ¡Copos de avena!